Mi nombre es Pedro Cisneros Aguilán, yo soy ingeniero agrónomo zootecnista, estudié en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, ahora tiene ese nombre. Después de egresar estuve inicialmente en un instituto de capacitación de aquí del estado de Oaxaca, que es el ICAPED. Estuve como instructor comunitario de diversos cursos de capacitación en el área de zootecnia y en el área de agricultura. Posteriormente me incorporé en el mismo instituto como jefe del sector de vinculación. Posteriormente me incorporo como profesor en el Instituto Tecnológico de Pinotepa en la carrera de Ingeniería en Agronomía. Para ese entonces también tenía ya mi grado de maestría en Sistema de Producción Animal y empecé a hacer algunas investigaciones en la zona sobre la ganadería bovina y su potencial para transitar a la ganadería bovina sustentable. Me voy a estudiar un doctorado en el Colegio de Postgraduados Campus Veracruz, en donde también regreso a trabajar una investigación en el área de ganadería bovina sustentable, en el tema de sistemas silvopastoriles y muchas otras técnicas, que es el forraje verde hidropónico para la alimentación animal. Vino, porcino, rovino. Todos tienen ese mismo problema. Un problema fundamental es la alimentación, los altos costos de alimentación. En el caso de los sistemas en pastoreo, las sequías prolongadas, la cuestión de la ausencia de forraje verde en la época seca. Esto tiene un problema de fondo que es la degradación de las pasturas, porque más bien antes de atender este problema de la degradación de las pasturas, siento que todos los productores o los mismos técnicos estamos impulsando a adaptarnos, a adoptar ciertas tecnologías en donde ya están en otros sistemas secos. En lugar de enfocarnos a producir pastos, pues nos estamos enfocando a utilizar insumos externos, como subproductos de fábricas, los propios alimentos balanceados comerciales. Se ha puesto poca atención en la cuestión de la degradación de los suelos. Con este problema del cambio climático y su impacto dentro de las actividades agropecuarias, en este caso la ganadería, además de la contribución que hace propiamente la ganadería hacia el deterioro ambiental, se ha apostado mucho en la intensificación de la ganadería, pero de una forma natural, no una intensificación como la conocemos de estabulación, sino que en pequeñas superficies de terreno, tener la producción de forraje para el ganado, con la finalidad de que esto permita liberar áreas para producir y tener también servicios ambientales como la captura de carbono, el manejo de la biodiversidad, el mejoramiento hidrológico, etc. Entonces, este es uno de los panoramas en cuanto a este contexto de problema de la ausencia de forrajes en la época seca, en las sequías prolongadas, en la adopción de tecnologías o prácticas alimenticias superficiales, le llamo yo, porque no solucionan el problema de fondos. Aquí en esta lámina podemos ver diferentes alternativas de forrajes. Se ven sistemas hielopastoriles y también se ve lo que es la producción de forraje verde hidropónico. ¿Por qué el forraje verde hidropónico se considera una alternativa sustentable? Aquí podemos ver una interrelación. Problemas en las zonas áridas como la escasez permanente de lluvia, alta evaporación, suelos y aguas de riego de baja calidad y los factores de intensificar y mejorar la eficiencia alimenticia, el incremento de la demanda de los productos alimenticios, el crecimiento estacional de los pastos, es lo que nos lleva a buscar alternativas como estas. Aquí hay una lista de las ventajas de forraje verde hidropónico, que no son meramente una lista al vapor, sino que todos estos están sustentados en experimentos. El ahorro de agua es una de las ventajas. Se produce forraje en poco espacio y con poca agua. Un kilo de forraje verde hidropónico lo podemos producir con dos litros de agua. Aquí hay otro dato, costos de insumos 10 veces menor al convencional. Mínimos impactos ambientales, pues en un poco espacios que estamos trabajando de manera interna, produciendo forraje, pero también aumenta la fertilidad del ganado por su alto contenido en vitamina E. Se reduce el desperdicio de agua, la disminución de espacios, son de esos beneficios. Hay productores a nivel Latinoamérica que están comentando cómo lo hacen, qué semillas utilizan, desde maíz, cebada, alfalfa, trigo, avena. Todas esas semillas las pueden utilizar para producir forraje verde hidropónico en un pequeño espacio con un promedio de producción en el ciclo de 10 días. Puede ir desde 8 días hemos tenido producción ya lista para el consumo aquí, hasta 14 o 15 días que son más en condiciones templadas. Y aquí pues yo muestro una serie de fundamentos de la investigación científica en cuanto a los beneficios, en cuanto a demostrar que la semilla como tal que se utiliza para el forraje verde hidropónico, se incrementa contenido nutrimental, proteína, de energía, cuando ya está la presentación de forraje verde. Por ejemplo, el maíz que tiene la semilla o el grano tiene un 8% más o menos de proteína. Pues el forraje verde de maíz ya a los 12 días de su ciclo de producción está presentando entre 10 y 14% de proteína. Uno de los problemas muy comunes en esta producción es el riego. Y si se hace de manera artesanal, hay complicación en estar regándole a qué tiempo y todo eso. Pero pues ya hay soluciones que no son muy caras para poder automatizar el riego en esta producción. Cuando no se maneja bien el riego, el drenaje o la semilla es de mala calidad. Aquí en mi experiencia, por ejemplo, aquí tengo el sistema silvopastoril con la eucaena, en donde andan las vacas de un productor cooperante. Y ahora en esta época, bueno, ya en la época de seca, por marzo, pues se aprovecha justo en producir forraje verde hidropónico, así semi-automatizado, para suplementar al ganado y ayuda muchísimo. Especialmente el forraje verde hidropónico va a tener un impacto en la época seca. Pero hay productores que además del ganado bovino, tienen caprinos, tienen cerdos, tienen gallinas. Y entonces el forraje verde hidropónico es útil para todas las especies. Hemos hecho experimentos de los beneficios del forraje verde hidropónico. Unos estudiantes pues evaluaron el combinar el forraje verde hidropónico con alimento balanceado comercial en cerdos de engorda, y pues se observaron algunos beneficios en cuanto a la ganancia de peso. Por ahí otro estudiante pues estaba evaluando lo que son las densidades. Eso todavía está en proceso, esos resultados, pero sí se vio que esta densidad de 455 gramos de semilla es muy buena para obtener el óptimo rendimiento y la calidad. Esto pues es en charolas pequeñas. Se hace una transformación de un metro cuadrado, se trabaja en esa relación. Y aquí hay unos datos que hemos tenido en campo, en la producción de forraje verde hidropónico. Les decía un kilogramo de forraje con menos de dos litros de agua se produce, un kilogramo de materia seca, ocho litros de agua, ciclo de producción de ocho a diez días, de diez a catorce por ciento proteína, con seis a nueve riegos por día, con un sistema nebulizado, condiciones que debe tener el agua o en estas condiciones en las que producimos, una altura promedio de 25 centímetros, y así un coste de producción de alrededor de dos pesos por kilo. Es lo que se ha determinado en campo y esos son algunos datos de los beneficios de producir forraje verde hidropónico para complementar la dieta de los animales, en pastoreo o para mezclar o combinar con otros ingredientes. Pues realmente el forraje verde hidropónico como dieta exclusiva no es recomendable.